Lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos utilizar un mailable en el sistema de rutas para renderizarlo en el navegador. Para ello vamos a crear aquí una ruta, get, que va a ser mailable contact, por ejemplo. Y vamos a pasarle una clusur y aquí lo que vamos a hacer directamente es un return de la instancia de la clase mailable. Así que vamos a hacer un return de new y le vamos a pasar directamente la clase sendContactForm con los datos que nosotros necesitamos pasarle. En este caso los datos que necesitamos pasarle son el parámetro subject y también el parámetro message. Así que vamos a poner aquí motivo y aquí vamos a poner mensaje. Simplemente esto. Para probar si esto funciona solo tenemos que visitar esta URL. Así que vamos a volver al navegador, vamos a visitar la ruta mailable contact y fíjate que ya tenemos aquí el contenido del mensaje que nosotros hemos diseñado. Este sería el mensaje que nosotros hemos diseñado y el mensaje que se va a enviar vía correo electrónico. Aquí tendríamos el título que sería el título del sitio. Aquí tendríamos hola admin que sería el mensaje que nosotros hemos puesto anteriormente. Vamos a revisar el archivo contact. ¿Dónde lo tenemos? Ok. En emails. El archivo contact.blade que sería justamente este de aquí. Aquí pusimos un h1 hola admin. Esto es un h1 en markdown. Y sería justamente este mensaje de aquí, este texto de aquí. Y después ha recibido un nuevo mensaje del formulario de contacto en nombre de la aplicación. Y aquí tendríamos todo el mensaje. Motivo del mensaje y directamente el mensaje. Que sería justamente motivo del mensaje y directamente el mensaje. Bien. Así que con esto ya estaríamos viendo en el navegador nuestro correo electrónico. Y ahora lo que nos faltaría es ver cómo lo podemos enviar. Y es realmente sencillo. Esta ruta si quieres la puedes dejar o la puedes quitar. Para motivos de desarrollo está bien. Pero cuando la aplicación está en vivo lo mejor es eliminarla porque no va a ser útil. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos enviar este correo electrónico directamente a un usuario. Y esto es muy sencillo. Simplemente tenemos que utilizar la fachada mail. En la fachada mail vamos a utilizar el método tú. A quien le queremos enviar. En nuestro caso lo vamos a enviar al primer usuario que exista en base de datos. Bien. Así que vamos a coger el usuario con id 1. Esto realmente se enviaría a un administrador o a cualquier usuario encargado de la gestión de estos correos electrónicos. Y aquí llamaríamos al método send. Donde ya nos dice que tenemos que pasarle un mailable. El mailable que le vamos a pasar va a ser en este caso una nueva instancia de send contact form. Y los datos que le vamos a pasar al send contact form va a ser el primero. Utilizando el objeto request le vamos a pasar el input. Y en la clave fíjate que gracias a Laravel IDEA reconoce los datos que estamos enviando vía input. Y en este caso son subject. El primero. Y el segundo sería message. Con esto ya estaríamos enviando nuestro correo electrónico y si todo está bien se tendría que enviar sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ir a nuestro formulario de contacto. Vamos a actualizar. Vamos a poner aquí nuevo mensaje. Nuevo mensaje de pruebas. Enviando el email. Y pulsamos en enviar mensaje. Fíjate que tarda un poco más. Y una vez haya finalizado si todo ha ido bien habrá enviado el mensaje. En nuestro caso nos dice que no se ha podido identificar porque he cambiado las claves. Fíjate el error tan feo que ha salido en pantalla. Y este error lo que tendríamos que hacer es capturarlo para que en lugar de que se viera así poder mostrar un mensaje de alerta al usuario conforme algo ha fallado en lugar de mostrar toda esta información. Esto lo vamos a ver a continuación. De momento lo que vamos a hacer es venir aquí y coger mis credenciales. Así que voy a copiarlas o mejor dicho voy a copiar estas dos de aquí y me voy a ir al archivo .em y donde tengo las credenciales del correo electrónico las voy a reemplazar para que utilice las nuevas. Ahora sí voy a ir hacia atrás y le voy a dar a enviar mensaje de nuevo. Y fíjate que ahora nos quedamos en una página en blanco y si volvemos aquí parece que no había actualizado. Le damos a actualizar y ya nos envía aquí el mensaje y nos dice pues hola admin ha recibido un nuevo mensaje del formulario de contacto, motivo del mensaje y el mensaje en sí. Así de sencillo es enviar los correos electrónicos tanto vía navegador para ver el contenido como enviárselos a los usuarios finales. En el próximo vídeo vamos a crear un componente Flash para mostrar errores o el success en caso de que algo vaya bien y también hacer una redirección para dejar al usuario de nuevo en el formulario de contacto diciéndole que el mensaje se ha enviado correctamente. Así que si falla le diremos que ha fallado y si es success le diremos que todo ha ido bien mostrándole una pantalla y no dejándole una pantalla en blanco. También vamos a ver cómo capturar excepciones para que si algo falla lo podamos hacer bien y bueno siempre teniendo un código lo más ordenado posible. Así que esto es lo que vamos a estar viendo en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.